Y este es un éxito más de publicidad de Jesus Esto si es sabor Todo cambió, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor maduré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Hoy tengo que partir, no importa la gente Si rían de mí, no pueda temerte Que engañaste, mi corazón 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 Échale, 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 échale sabor Rígidos, novia Todo cambió, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor maduré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí No tengo que partir, no importa la gente Si rían de mí, no pueda temerte Que engañaste, mi corazón Un corazón Un corazón Un corazón ¡Gracias!